Firme, un grupo firme da un importante mensaje, y es que se despiden. Se despidieron, pero no de la manera que usted está pensando o o a imaginando. Es más, yo les voy a platicar, vámonos con las imágenes, machacas, porque bueno, pues así se despidió Edwin Kass y todos los firme con un bonito mensaje. Buenas tardes, familia, llegó la hora de despedirnos de esta gran etapa de nuestra carrera, nuestro tour enfiestados y amanecidos. Gracias a todos por confiar en nosotros y acompañarnos a cada evento de este 2022. Gracias a todo el equipo de trabajo que tenemos, ya que gracias a todos es que esto llamado grupo firme funciona al pie de el cañón. Y es que bueno, pues así, así se despidieron de esta gira, gira por México y Estados Unidos, esta gira dos mil veintidós, que bueno, pues anuncian, anuncian próximamente la gira del dos mil veintitrés, ya la anunciaron por ahí, las primeras presentaciones, en las primeras fechas, más que merecido, este gran festejo de Edwin Kass, de todos, de todos los firmes, como siempre, despidiéndose con lleno total, con todo el cariño de la gente, de verdad, creo yo que uno de los mejores, mejores años para Edwin Kass y para todo el grupo firme, mucho trabajo, mucha sabrosura, mucho vacilón, y pues muchas cosas maravillosas, qué manera, qué manera de cerrar con broche de oro este año, dos mil veintidós, trabajando como debe de ser, verdaderamente máximo respeto y admiración, ay, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño, Edwin, el niño, que le pegó ahí, le digo, bueno, tú es el niño, vamos a ver nuevamente las imágenes, ahí, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño, ay, el niño, ahí, espérenme, ahí, manchacas, adelante, ahí va el niño, el niño, Edwin, por favor, ay, el niño, el niño, ay, bueno, ay, el, también, hijo, para qué te andas atravesando si tu tío Edwin ahí anda bailando. Oye, dice, gracias, Isael Gutiérrez, por todas las enseñanzas y por ser el manager más fregón y a su hermano, Eber Gutiérrez, por estar al tiro también, a todos los demás que se encuentran al puro tiro. Llegó el momento de ir a descansar un tiempo a casa y disfrutar lo más preciado que tenemos, que es nuestra familia, nos lleva en el corazón y esperamos mirar caras conocidas en este dos mil veintitrés en nuestra gira de estadios, ahora tres sesenta. Adelante, 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 hizo un adelanto Edwin Cass, próximamente, año dos mil veintitrés será nuevamente el año de grupo firme, me queda claro que sí, con esta gira de estadios, ahora tres sesenta. Así que, pues, máxima admiración y respeto para el Edwin Cass, para todo grupo firme, para toda la oficina, para toda la gente que colabora, que trabaja, y lo vuelvo a reafirmar, de los mejores años, creo yo, de grupo firme. Sí, la verdad, la verdad es una, es una cosa maravillosa todo lo que ha logrado grupo firme, creo que este dos mil veintitrés tienen un reto bien importante, y ya están anunciando algunas fechas que van a tener el próximo año, creo que por ahí en marzo, van a estar por allá en Los Ángeles, en el Sofi Stadium, de nueva cuenta, van a estar muchos recintos, van a van a repetir algunos recintos de los que ya, en los que ya se presentaron, y algo bien importante, a mí me parecía muy extraño que el grupo firme no tuviera, ya se me ocurrió primero, este, no tuviera un escenario tres sesenta, por todo el espectáculo que traen, ¿no? Y este dos mil veintitrés escucharon mis súplicas, aunque las hice mentalmente, nunca se las externé, pero, pues ahora, ahora van a tener un, un escenario tres sesenta, y creo que se va a disfrutar mucho más el show, y seguramente van a preparar algo impresionante para este dos mil veintitrés, veces, aunque nos asustó diciendo que adiós, que no, no, adiós al año viejo, adiós al año viejo, ya. Adiós a esta ropa, dice el. Sí. No, 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 de verdad, muchas, muchas felicidades a, 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 a estos muchachones, que se les quiere, se les estima, y se les admira, eh, de parte mía, y de todo, de toda la oficina Desaprende la Banda, les deseamos un feliz Navidad y Año Nuevo. Exactamente, felicidades, abrazo, y este dos mil veintitrés nos vemos en algún lado de la república. Vamos a ver, digo, lo, los pudimos ver nosotros, eh, aquí en Guadalajara, vamos a, deberíamos ir a Estados Unidos un día. Al, al Sophie Stadium. Ojalá. Vamos, en marzo. Nos llevas en Desaprende la Banda, que nos paguen viáticos como a la Mayra. Ay, hijo, pero yo fui aquí a Cedros, Jalisco, tú quieres ir a Los Ángeles, de aquí cuarenta minutos, hice. Casi aquí, a Vuelta de Mata, aquí a Salto de Mata. También, también, en, 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 en avión, cuarenta minutos. Exactamente. Ándale, sí, es cierto, es verdad, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Pero bueno, párale de contar y de grabar, mi querísimo Machacas, me voy a los mensajes, dice Mayra Yona.